Hasta el 1 de mayo permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa de turismo del IMSERSO para la temporada 2022-2023. Desde el área de bienestar social dirigida por Paqui López se recuerda que este servicio permite a los mayores cumplimentar en línea el formulario de solicitud así como la renovación de datos para personas ya acreditadas en el programa. Durante el proceso de registro que inicie podrá adjuntar en su caso aquellos ficheros que contengan la documentación requerida o que estimen pertinente aportar. La información necesaria pueden encontrarla a través de la sede electrónica del IMSERSO. Para resolver dudas o recibir más información pueden acudir a la Delegación de Bienestar Social tanto en el Ayuntamiento de Manilva como en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas.